El prerequisito de esta misión, primeramente tienes que haber completado si o si la misión de mundo cánticos armónicos. Esta misión de cánticos armónicos tiene 5 partes, que comienza con el sueño del pueblo extraño, una sombra sobre Petricor. Bueno, esto se da en la isla de Petricor y prácticamente tienes que terminarla como dije, si o si, y son 5 partes. Y después de que termines esta misión, que son las 5 partes, te va a saltar esta otra misión. Pero para esta otra misión, la que estoy haciendo ahorita, la que estás viendo en el video, debes de esperar el reset. No vale que adelantes el reloj, no. Tienes que esperar el reset del siguiente día, y entonces así te podrá aparecer esta misión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina